Música Se están cayendo las hojas del duraznero Y con las hojas de cae mi corazón Como he sembrado mi vida en cada canción Si la tristeza es la muerte que se avecina Con la sonrisa de un niño yo haré una flor Quiero el niño de un caballo y viento jamás Escudos serán que traigan vida y amor Le le ha dado los brazos vieros a mi compañero Mi duraznero ruego y espero que venga enero a curármelo Le le ha dado los brazos vieros a mi compañero Mi duraznero ruego y espero que venga enero a curármelo Un hombre solo en la vida no vale nada Yo siempre viví en San Pedro en soledad Y bajo del duraznero ruego todas las tardes Mirando la calle larga suelo matear Si la esperanza es lo último que se pierde Yo tengo fe que algún día debe llegar Una dulce compañero a curármelo a curármelo a curármelo Mi compañero florecerá Pero llegará el enero y un sol sincero Que tanto quiero a mi duraznero Mi compañero florecerá No, 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 no Gracias por ver el video.